Este fin de semana la capital colombiana vivirá múltiples eventos culturales entre los que se destacan Jazz al Parque y el Festival de Música Sacra. Prográmese con las actividades que la ciudad ofrece de manera gratuita para sus habitantes. Este año el festival se transforma en su propuesta musical para llegar a más públicos e invita a la ciudadanía a buscar su afinidad con el jazz bajo el lema Encuéntrate en el Jazz, ven a Jazz al Parque. Jazz al Parque tendrá una gala inaugural con la participación de la Big Bang Femenina de Bogotá bajo la dirección de Esther Rojas y el colectivo Colombia dirigido por Antonio Arnedo todo esto acompañado de distintas jornadas académicas en el mes de septiembre. Les queremos invitar este 17 y 18 de septiembre al Parque El Country para disfrutar de Jazz al Parque. Después de dos años volvemos al parque y queremos verlos a todos allí para disfrutar del mejor jazz que se hace en Bogotá, en el país y en América Latina. Por otro lado, los amantes del Festival de Música Sacra de Bogotá pueden disfrutar desde ya de su programación que se extenderá hasta el 9 de octubre. El festival presentará una selección de músicas sagradas, espirituales, meditativas y contemplativas de diferentes estilos, épocas y regiones en 22 conciertos en la capital colombiana.